En Nicaragua, con la detención este fin de semana de seis opositores, son ya 13 los que están encarcelados, incluidos cuatro precandidatos presidenciales. Algunos son antiguos colaboradores del presidente Daniel Ortega, que se presenta a la reelección el 7 de noviembre, después de 14 años en el poder. Entre los detenidos hay dos héroes de la revolución sandinista, Dora María Tellez, la comandante 2, que luego fue ministra de Sanidad en el primer gobierno de Daniel Ortega, y Hugo Torres, el comandante 1, quien, como recuerda en este vídeo grabado ayer antes de ser detenido, participó en la operación guerrillera que logró sacar a Ortega y a otros presos políticos de la cárcel. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. Este domingo, junto a ellos, también detuvieron a Víctor Hugo Tinoco, que fue vicecanciller tras el triunfo de la revolución, y al menos a otras dos dirigentes de UNAMOS, el partido que agrupa a la disidencia sandinista. Washington habla de campaña de terror y pide a la OEA que se reúne este martes una señal clara.